¿Cómo estás, Gulliberto? ¿Bien? Claro, me te felicito. Hombre, aquí ve el cuento de hoy, Los Nuevos Ricos, Gulliberto. Ese es el cuento, Los Nuevos Ricos. Oigan el cuento, amigo, oigan, oigan. Ahí en el bullizo alegre del Mercado Oriental, pasaban su vida de trabajo, Juan y la Juana Merla, amigo. ¿Sí? Juan tenía un carretón de acarreo. Era un carretón que él jalaba. Y Juana, su mujer, lo empujaba. ¿Sí? Así vivía. Así ganaba lo suficiente para vivir, amigo. Pero como nunca está uno a gusto con lo que tiene, tanto Juan como la Juana se vivían quejando. En la tarde cuando terminaban de trabajar y se iban para el cuartito donde vivían, ambos dos empezaban a quejarse. ¿Ves, Juana? Ajá. Hombre, ya me tiene aburrido este trabajo, hombre. Todo el día sudando y sudando y todo para ganarse 20 pesos, desgraciados. Ay, sí, Juan. Aquí no tenemos nada. Y el cipote no tiene ni un trapo que ponerse, ni yo tampoco. Loco. Parecemos méndigos, nada más. Yo no sé cuándo va a cambiar esta situación, hombre. Ay, hijo, yo soy como un burro carguero, carajo. Trabajo y trabajo y trabajo y nunca tuve nada. Y yo lo mismo. Empujo y empujo y empujo la carretilla todo el día. Y al final, pues, solo los ajusta pa' medio comer. Ay, hombre, ¿y cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo cambiará? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Te estoy oyendo que te estás quejando. Y quiero decirte que hay una forma para que cambie tu situación. Ah, por supuesto. No hay que ir. Comprá lotería, hermano. Ah. Comprá lotería. ¿Oíste? Mira. A ver, a ver. Aquí tengo lotería terminada en ocho. No, si eso no sale de hace como dos años, baboso. Ay, pues, te puede salir ahora. Ay, ay. Hace tiempo. No termina en ocho. Bien lo decís. Comprame un vigésimo. Con él te podés ganar veinticinco mil turas. Ay, sí, Juan. Comprá lotería. A lo mejor los hacemos ricos y dejamos ya de andar jalando la carretilla. ¿Qué te parece? Hombre, de verdad, Juan. Buena idea. Juan y de ahí. Ay, ¿qué no podemos hacer los otros con veinticinco mil pesos? ¿Qué no podemos hacer? Mejor no compres lotería, Juan. Mejor quédate tal como está. Ya viene el metido de Don Tencho. En estas cuarterías uno no puede vivir tranquilo. Todo el vecindario se da cuenta de todo. Mira, Juan. Hasta hoy está bien. Tienes salud. Tienes fuerzas para trabajar. Diariamente tenés trabajo. No te metas a dificultades, Juan. Eh, pero ya, ya, ya. Entonces, ya, ya. Si me saco los veinticinco mil pesos, ¿eh? Si te lo sacás, peor para vos. El dinero, el dinero muchas veces solo problemas trae. Ah, no le hagas caso, Juan. Juan, compremos el tuquito de lotería, comprémoslo. Claro, hombre. Todo el mundo compra lotería. Y hay muchos que se han hecho ricos con la lotería, Juan. Toma, Juan. Toma el tuquito. Toma el tuquito. El sorteo es mañana. Y a lo mejor te sacas las veinticinco mil turas, don. Je, je, je. ¿Quién te aguanta vos, Juan, ah? Al diablo tus carretías. Puedes tener tu jipi, don. Puedes tener nueva casa. Y además, nueva mujer. Si vos querés, don. Je, je, je. Al diablo el tujo del mercado, don. Nomás a carrillo. Vas a ser hombre rico. Vos y las guanas van a ser ricos. Ay, sí, Juan, sí. Comprá la lotería. Comprála. Hombre, de verdad. ¿No le parece a este don Tencho? No, no me parece. Para mí la mejor lotería es el trabajo. Y así está bien. Tienes trabajo diariamente. Y mal que bien, comes todos los días. Ay, no le hagas caso a don Tencho, Juan. A ver, a ver, deme el tuquito de la lotería. A ver, el que termine en ocho, en ocho, sí. A ver, a ver. ¿Qué le parece, eh? Este está bueno, ¿verdad? Sí, 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 sí. El ocho tiene seis meses de no salir. Seis meses, no jodas. Tiene como dos años ya. Es muy posible que salgan. La suerte viene una sola vez. Y hay que aprovecharla. Aquí está, bella. ¿No quieres dos tuquitos, Juan? Dos más, hombre. Dos tuquitos. Son cincuenta mil tusas. ¿Qué tal, ah? ¿Quién te aguanta con cincuenta mil tusas? Sí, sí. Mejor los dos tuquitos, ¿ah? Está bueno. A ver, dame los dos pedacitos. Sí, lo tengo. Voy a probar la suerte. Si me saco la lotería, convierto en leña esta carretilla que me tiene aburrido. A ver, dame los dos pedacitos. Sí, a nombre. Y la pego, jodido, pues. Que la pegue bien, babosado. A mí me gusta, carajo, que sea yo optimista. Aquí están los dos tuquitos y terminados en ocho, ¿oí? Seguro que salen premiados, segurito. Y no es un cuento, amigo. Juan compró los dos vigésimos. Mientras don Hortensio, su anciano vecino, seguía haciendo sus comentarios. Ay, muchos creen que el dinero y la felicidad están equivocados. Muy equivocados. La felicidad es estar sano, tener trabajo, no tener ningún dolor. Y aunque uno viva pobremente, tener por lo menos paz y comida, salud. Entre más modestamente vive uno, más feliz es. Bueno, yo no quiero seguir de mula carguera ahí en el mercado. Está bien, Juan, está bien. Sin embargo, quiero decirte que Dios dijo... ...ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero si todo el mundo quiere ser rico, don Hortensio, hombre. Yo también, porque yo no, hombre. Está bien, está bien. Yo te felicito porque quieres ser rico, está bien. Ojalá te saquéis el premio, ojalá. Al día siguiente era domingo y naturalmente Juan y la Juana estaban pendientes del sorteo de la lotería, amigo. Don Tencho, sentado en un pate de gallina, fumaba su chiricagre, observando la vida cotidiana de la cuarterilla. Las mujeres lavando ropa en un lavandero común. Los hipotes jugando entre el lodo del patio. Gente entrando y saliendo en la promiscuidad de la cuarterilla. Y de pronto, se oyeron los gritos de Juan. ¡Juanas! ¡Juanas! ¡Somos ricos, hombre! ¡Nos sacamos la lotería, hombre! ¡Nos sacamos la lotería, Juana! ¡De verdad! ¡Judido! ¿Estás seguro, Juan? ¡De verdad, de verdad! Pues si acaban de dar el número, hombre. Es el número de los otros, seguro. ¿Cuál? El 15.488. Ese es el número que compramos ayer los otros, hombre. ¡Judido! ¡50.000 pesos, Juana! ¡Somos ricos, oye! ¡Qué alegre, qué alegre! ¡Somos ricos! ¡Ricos, ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Y se volaron el gordo, amigo. Muy de mañana del día siguiente, Juan y la Juana estaban cobrando el premio. Les entregaron 50.000 pesos contantes y sonantes, amigo. Eran ricos. Las cuatrillas se asombraron verlos llegar por la tarde. Juan venía inconocible, amigo. Zapatones nuevos, pantalón de violín verde, camisa de cuadros rojos, bien rasurados. Y hasta blanco se veía, amigo. Si es que los reales hasta blanquean a las personas, amigo. La Juana venía cargada de paquetes. Traía montones de cortes para vestir. Un radio, un tocadisco, platos de china para comer, palanganas y ollas. Y una cocina bien nevecita, amigo, bien nevita. Y encima venía hablando bien facienta, amigo. Ayúdame con estos paquetes, Juan. Que se puede perder, ¿eh? Aquí hay mucha chusma. Y se nos pueden robar las cosas. Sí, Juana, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver, a ver, a ver. A ver, dame eso, dame eso. Lo más pesado, dame. Y mañana nos viene la cama matrimonial que compramos. Y ves, Juan, saquemos esa tijera vieja pulgosa. Y te lo dije que comprábamos la de agua. Esa que es de agua, que le haces así para arriba y para abajo. No, hombre. No, ya mañana nos viene la nuevecita. Pabó, ya te lo bobo. Ay, si ya no somos pobres. Calma, calma, Juanita, calma. Te veo muy nerviosa, calma. Y los muebles nos vienen también mañana. No, si los encargaste a Espinoza, olvídate. No, 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 no. Si fue en una mueblería que los encargué. Ya están pagados y todo. Mañana están aquí los muebles para que toda esta chusma entienda que nosotros ya somos ricos. Ay, vas a ver cómo nos van a andar cepillando ahora. Ay, vas a ver. Espérate, Juanita. Te voy a tomar una foto con mi cámara nuevecita. Ay, espérate, espérate, espérate. Me voy a componer, me voy a componer. A ver, a ver. Y en colores, en colores. Ay, pues claro. Para que más le arda toda esa chusma hoy día que viene. En colores. Espérate, Juanita. A ver, a ver, a ver. Sonreíte. ¿Está bien así? Sonreíte. Para el otro lado. Mira aquí, ven. Mira el pajarito aquí, ven. Cómo se ríe la gente rica, hombre. Qué lindo se ríe uno, verás, hasta da ganas. ¿Y ahora sale en la foto? Eso es así, 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 así. A ver. Ahí va la foto. Vamos. Veo, veo, un momentito, veo, veo, veo. Espérate un momentito. Que no salga ese chancho al fondo. Yo, callo. Ponete aquí, Juanita. A ver, a ver, ya me hago para acá, mejor. Pararte así. A ver. ¿Cómo? Como rica, hombre. Que se ha jodido. Como rica. Ojalá que le duren los reales. Ojalá, ojalá que le duren. Desde aquel día, amigo, Juan y la Juana no fueron más al mercado, ¿no? No tenían para qué ir. Se enfrentaban de su antiguo trabajo y ahora, pues, eran gente refinada, amigo. El cuarto donde vivían cambió totalmente. El fogón de tres tenamastes, pues, fue reemplazado por la moderna cocina de gas. Los platitos de barro que tenían los quebraron y ahora, pues, comían en platos de China, amigo. Las tijeras donde dormían se las regalaron a Concho el Palmado. Ahora tenían una cama matrimonial que ocupaba casi todo el cuarto, amigo. Tenían dos radios. Un tocadisco. Bueno, uno de los radios era solo para escuchar la corporancia, los otros para los demás. Tenían televisor a colores y todo. Y no trabajaban, amigo. Dormían hasta tarde. No trabajaban. Ve, oye, me, Juan. Vos y yo no los hemos casado. Solo estamos arrejuntados. ¿Y eso qué más tiene, pues? Es que yo necesito casarme de velo y corona, niño. Y de blanco. Ahí es la cosa. Pues, claro. Ahora somos ricos. Bueno, y hay puintos, y hay tomas niegras, pues. Y hay velo y corona. Y corona. Qué tiempo te coroné, hombre. Pero dale viaje, hombre. Anda, comprate el vestido de la novia, hombre. Ah, pues. Yo me voy a comprar un traje. ¿Cómo lo crees? ¿Azul o negro? Más mejor negro. Se mira más elegante. Los ricos se ponen de negro. Era mejor rojo. Un corbata amarilla. Pues es más alegre, ¿verdad? Pero... Y también voy a ir a la iglesia a hablar con el cura. Nos casamos. ¿Te parece el sábado? Va, pues. No fue cuenta, amigo. Se casaron. Ella de velo y corona. Él de smoking y todo. Y además hubo enorme fiesta, amigo. Orquesta y guaro también. Ya estaban casados. Pero en los pocos días, la mujer tenía otro antojo. Ay, Juan. Oye, mi voz. Aquí no hay un espejo para poderse mirar, ¿ah? Y ahí, mi espejo. Y si antes te mirabas en la pila, hombre. Pero bueno, pues compra uno y para no tenemos reales, pues. Bueno, eso es. Voy a ir por él. Es un espejo grande, ¿ves? Que vale mil quinientos pesos. Me gustó desde que lo vi. Así que voy a ir por él ahora mismo. Y en la tarde, amigo. Llegó una camioneta con un enorme y lujoso espejo digno de una gran mansión. ¿Qué costó acomodar aquel espejo grandote en el cuartito, amigo? Si es que hasta tuvieron que romper la puerta porque no podían meterlo. Pero la mujer tenía antojos de espejo y lo compró. No fue cuenta. ¿Al poco tiempo? Ay, Juan. Juan, tengo un dolor de barriga. ¿Dolor de barriga? Ay, sí. Siempre tomarte un cocimiento es igual parte. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es eso? No, hombre. Ay, sí, sí. Si nosotros ahora no somos pobres para estar con cocimientos idiotadas. No, hombre. Ay. Voy a ir donde el doctor Hernández. Voy a ir a hacerme unas radiografías y unos exámenes. No, 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 no. Es que la salud es primero. Eso sí. Y gastó más de mil pesos en doctores, amigo. Pero el dolor no se le quitó hasta que tomó té de hojas de ciguapate. Después se le antojó otra cosa. Juan. Ay, estoy aburrida. ¿Aburrida de qué, oh? Ay, pues de todo. Quiero ir a pasear a alguna parte, pero... Bueno, manda al río, hombre. No, hombre. ¿Qué es eso de río? Tengo ganas de ir, por ejemplo, como por ejemplo a... Digamos, a Panamá. ¿A qué? A Panamás. A Panamás. Ajá. Pero mira, ahí no hay un palo de Panamás. ¿Qué le dicen? Anda ahí. No, hombre. Un lugar que dicen que se llama Panamás. Oye, mira. Mira, Juanita. ¿Qué? Eso es caro. ¿Y qué? Ay, ay, que hay un avión. Nos atentó de agarrar un bus. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué tiene? ¿Acaso no tenemos reales, pues? Mirá, Juanita. Mirá, mirá. ¿Qué? Siento decirte que... ¿Qué? ...los reales ya se acabaron. ¿Cómo? No tenemos ni un bollo. Solo tenemos una cama matrimonial que gracias a Dios no jodió de agua. Yo la quería de agua porque se me venía para arriba y para abajo, pero... Gracias a Dios no la compraste así. Una cocina. Tenemos nada más trastes de esa cocina. Muebles. Y nada más. De modo que voy a tener que armar de nuevo mi carretilla para ir a trabajar al mercado otra vuelta. ¿Cómo? ¿Volver al mercado? Ay, no, no, no. Eso nunca, nunca, nunca. Bueno, pues si no querés que volvamos al mercado, comenzá a vender. Es decir, echar para atrás la chochada. Pero es que... Comenzá a vender todo lo que tenemos para que podamos comer, mija. Porque los reales de la lotería, esos, esos se acabaron, se acabaron. ¿Se acabaron? ¿Pero en qué? Si no hemos comprado más que cuatro cositas. Ay, cuatro cositas. ¿Cómo se van a acabar? Pero si se acabaron en camas, en muebles, en espejos, en trastos, en viajes, en doctores, en jaquecas, con... No, no, hombre. En esos se acabaron. Pero yo no vuelvo al mercado, no. Yo no vuelvo, no vuelvo, no. Ah, que no vas a volver, ¿de qué? No vas a volver. No, no, no. Espérate, jodidito. Espérate. Ve que diaca. Espérate un momentito, a ver si es verdad que no vas a volver, jodido. Los días que siguieron, poco a poco fueron saliendo de la casa, la cama matrimonial, los espejos, los muebles, los trastos de cocina, la misma cocina, amigos, todo, todo. Uno a uno fueron vendiendo casi regalados todos los chunches que habían comprado, amigos. Por último no tenían ni un trasto de barro en qué comer, amigos. Por vos, Juana, por vos. ¿Quién te mandó a quebrar los platitos de barro que teníamos para comer? Ah, yo no los quebré. No. Vos fuiste el que desarmó la carretilla porque dijiste que ya no ibas a volver al mercado. No, 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 momentito, pero no me grité. No, 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 no me grité, Juana. No me grité que te garrote, yo, jodido. No me grité, vos. No me grité que yo no estoy sarda, tampoco. Ah, sí. Seguís gritando. ¿Qué? Esperate, ves que es de acá. Esperate, jodido. Tomá la gana, jodida. Con ínsula de rica. Tomá la gana, jodida. Tomá la gana, jodida. Tomá la gana, jodida. Tomá, jodido. Te lo dije, Juan, calma, calma tus pasiones. Te lo dije. Decime la lotería que te sacaste. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lotería? Fuiste feliz con la lotería. Y no ves que esta jodida no lo gastó todo, pues. ¿Vos también la gana? Te lo dije. La mejor lotería es el trabajo. ¿Qué mierda? Volvés con tus caites, pendejo. Y tu carretilla. Jodido de cuerpo entero, hombre. ¿Ah? ¿De cuerpo? ¿Qué? Entero, decías. Joda. Anda, volvés con tu carretilla al mercado. ¿Ah? Pobre, pero contento. Y vos, Juana, seguí con tus talones sucios, curtidos. Ya me voy a divorciar con vos, hombre. Dígame una cosa. No tiene una ruedita así para carreta, para poder. No, no tengo. Y la que tengo es para mí porque yo me he jodido toda la vida. No me he sacado nada. Ves, la mejor lotería es el trabajo. No se te olvide. Anda, sobaquiate, pendejo. Anda, echa humo por los sobacos. No se te olvide. No. No. ¿Y no fue cuenta, amigo? Hasta le tuvieron que quitar la tijera que le habían regalado a Concha el Palmado. Imagínense usted. Aprendete la lección, Wilberto. Donde no se le aprendió pronto, ¿viste? El trabajo. Sí, hombre. Hay que trabajar. El trabaja y trabaja, Wilberto. Ahí nos vemos, Wilberto. ¡No fue, no fue! El trabaja y trabaja. Gracias.